Con espíritu creativo, el movimiento de aniristas e innovadores de la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina de Bayamo contribuyen con sus inventivas sustituir importaciones, ahorrar recursos y mantener la vitalidad de los procesos productivos en industrias y entidades a pesar de la carencia de piezas de repuesto y obsolescencia tecnológica. Entre ellos, sobresalen las adaptaciones realizadas en el taller de maquinarias CX-1 a las cosechadoras del modelo Case 8800 a fin de evitar paralizaciones dado el alto porciento de malezas en los campos cañeros. Este trabajo consistió en hacer en dos tambores, tambor flotante y en el tambor tumbador, hacerle un peine con cuchillas y ese es el que no deja que el bejuco se errede dentro de los tambores y la máquina, por ende tiene más producción. La máquina pierde mucho menos tiempo. Ya decía que ella paraba un bulto de caña de seis a ocho veces y en este caso así no para, la máquina no se entorcha, no logra entorcharse. Otra de las invenciones de gran impacto generadas en este taller es la fabricación de un cultivador para la roturación de tierra con probada efectividad en el ahorro de combustible y en el aprovechamiento de la jornada laboral. Cada 40 minutos este implemento hace una hectárea de caña dando esos dos cultivos, ya que coge tres carreras de caña y de ahí tiene una productividad como el día anteriormente de 18 mil pesos diarios, 540 mil cada 30 días y 6 millones 480 mil al año. Ese implemento lo fabricamos con materiales desechables, conformamos las vigas U y entonces fuimos uniéndolas y fue como fabricamos los implementos y con planchas de acero de 27 milímetros para conformar las patas del implemento. Y fabricándolo nosotros te ahorra combustible, labor de personas que tienen que trabajar y un solo operador te hace la labor que llevan 10 o 12 personas. Para mantener activos los equipos de reparación de los caminos cañeros, se hace necesario buscar soluciones a las roturas de piezas indispensables en su funcionamiento y con alto costo en el mercado en divisas. En ello juega un papel importante la acción innovadora de los mecánicos. He gastado muchos rolletes, bombas hidráulicas que no las hay. Estas inventivas dan fe de la voluntad y compromiso de estos hombres en la solución a imprevistos. Para mí sirve de un gran honor, me siento bastante bien y por lo menos tratando en este momento, que es mucho más duro, tratar de seguir haciendo cuando hay una pieza deficitaria, tratar de lograr y hacerla. De manera que en cada jornada laboral, en el taller de maquinarias conocido como CX1, el movimiento de innovadores promueve la iniciativa creadora hacia la solución de importantes problemáticas económicas, sociales y para la defensa del país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.